Está junto a nosotros el nuevo intendente municipal, en uso de licencia, el doctor Asdrúbal Vázquez, el ingeniero Sergio Bétega, nos visita aquí en la Junta Local de Tranques. Bienvenido a la Junta en el día de hoy. Bueno, muy agradecido y especialmente por poder comunicarnos con la audiencia de tu programa. Estamos acá en una visita que podemos llamar de rutina. Es la primera salida al interior del departamento y hoy visitamos Tranqueras, estamos en este momento en la Junta y luego vamos a ir hasta la zona de La Palma y a Masoyer. Desde que se produjo la renuncia del intendente Riesgo en aquel momento, seguramente usted ya, por sucesión natural, se empezó a hacer la idea que tendría que ocupar este cargo en algún momento, aunque fuera por la licencia del intendente Vázquez, como está ocurriendo. ¿Eso le ha transmitido preocupación o significa para usted algún tipo de privilegio? ¿Cómo ve la función que está desempeñando a partir de hoy? Bueno, en realidad creo que lo que tú planteas no son opuestos. Realmente me causa una preocupación por la gran responsabilidad que es la conducción de la intendencia, la titularidad de la administración. Y por otro lado, me causa, como decís vos, una gran satisfacción. Considero que es un privilegio que todos los ciudadanos puedan acceder a cargo de decisión. Bueno, en lo concreto, una vez que renuncia Tito Riesgo, bueno, quedo como primer titular de la intendencia y me doy cuenta que voy a ocupar en determinados momentos la intendencia. Yo no trabajo en la intendencia, yo trabajo en el plan agropecuario. Soy técnico, soy ingeniero del plan agropecuario. Y la manera que encontré de estar cerca de la intendencia, de integrarme al funcionamiento de la administración fue concurrir a las reuniones de directores generales, que aparte de los directores generales van en cada momento puntualmente, según el tema que se trate, distintos funcionarios y técnicos de la intendencia. Esa reunión es periódica cada 10 días y he ido a todas y estoy bastante, creo, en conocimiento de lo que se hace y en conocimiento personal de los funcionarios. En cuanto a la toma de decisiones, usted ya ha manifestado de que no va a haber grandes cambios por tratarse en este caso de un interinato por la licencia reglamentaria del intendente titular. Sí, es así. Es así. Por más que cada uno de nosotros pongamos algo de nuestra particularidad en la gestión, yo creo que hay un proyecto detrás de cada administración y, bueno, yo soy parte de la administración y creo que en 20 días no es conveniente que produzca ningún cambio en los funcionarios. Primero porque incluso en 20 días no hay tiempo de reformular las cosas y porque pienso realmente que se puede funcionar con la organización actual de la intendencia. De modo que usted, que ha venido siguiendo, como lo contaba recién en los últimos tiempos, la gestión del municipio desde adentro, digamos así, ¿usted comparte en términos generales la filosofía actual, el tema de los distintos departamentos, cómo funcionan, o tiene algún otro perfil diferente que le gustaría imponer si eventualmente fuera usted el titular? Sí, yo comparto en general lo que está haciendo la intendencia. Hay muchas cosas que a uno no le pueden gustar, que generalmente son más bien limitaciones de la capacidad de la intendencia para hacer cosas. A nadie nos puede gustar, por ejemplo, de que queden como en este momento 200 personas sin trabajo, los funcionarios de la intendencia, cómo a nadie nos puede gustar que haya calles en mal estado, como hay, o barrios con carencias importantes, como el desaneamiento. Y bueno, son cosas con las cuales tenemos que convivir, y es una apuesta a largo plazo de esta administración y de los vecinos en general, solucionarlos. Es decir, existen dos cosas. Una que se pueden arreglar en lo inmediato, a veces cambiando personas o cambiando orientación. Y otras que requieren un gran sacrificio y un trabajo a largo plazo. Bueno, hay que tener un poco, a veces, una de las cosas más difíciles es tener la paciencia de hacer pequeñas cosas para lograr grandes cosas. ¿Usted como conocedor del departamento, cómo lo ve a Tranqueras en este momento, que hace un año ha sido declarado ciudad, tiene una dinámica especial, pensamos nosotros, es un polo de desarrollo forestal. ¿Usted le parece que se justifica plenamente toda esta batería de obras que se ha logrado aquí en Tranqueras desde la dirección de obras del municipio? Bueno, Tranqueras ya es importante en este momento, ¿no? Tranqueras es la segunda ciudad de un departamento, y tal vez sea, tal vez o sí, tal vez es el lugar que hay más posibilidades del departamento. El Tranqueras está en el corazón de la zona forestal, y la forestación ya no es una promesa, es una realidad. Una realidad que recién empieza la parte de la cosecha, del aprovechamiento. Hasta ahora ha habido una siembra, es decir, los bosques empiezan a llegar a su destino, y bueno, y se empiezan a cortar, y empieza a haber trabajos, y empieza a haber flete, y empieza a haber más necesidades de mano de obra, de mano de obra especializada, que empieza a haber necesidades de talleres, y bueno, y Tranqueras se va a volver la ciudad de la madera, ¿no? De modo que yo le preguntaba por las obras que se han encarado aquí por parte de la dirección general de obras, le digo, se justifican plenamente por ese lado, además por el crecimiento que tiene Tranqueras, me refería al alumbrado público, al mejoramiento de calle. Sí, sí, no hay ninguna duda. Aparte, ustedes van a ver que una cosa trae la otra. Yo creo que cuando uno alumbra una calle, al poco tiempo la gente pinta las casas. Cuando se hace un jardín, las casas cercas también tienen plantas. Es decir, hay como un círculo, así como hablamos de ese círculo vicioso de la pobreza, hay un círculo a favor del desarrollo. Y Tranqueras, yo creo que con el gran impulso de la forestación, va a tener un desarrollo que no puede ser solo económico, no puede ser que sea solo dinero, sino tiene que tener también un desarrollo social, un desarrollo urbano, porque no solo es interesante que se gane plata, sino que aumente la calidad de vida. Y la luz, por ejemplo, es una de las cosas más importantes para la calidad de vida. Por ejemplo, la persona que ha vivido en una calle tierra, sabe lo importante que tener este bituminoso, o empedrado, o arreglado. La persona que ha vivido en casas con cunetas de barro, sabe lo bueno que tiene cordón. Bueno, es decir, yo creo que no hay la pena explicar las ventajas de las cosas que se han hecho, porque todos son muy conscientes de la necesidad. Bien, Intendente, agradecemos su tiempo, le reiteramos la bienvenida constante a Tranqueras, y esperamos vernos por acá con el deseo de muy buena suerte en la gestión. Bueno, yo soy una persona que vengo y ando muy seguido en la zona de Tranqueras, y bueno, espero que durante la función de Intendente también continúe viniendo. Es para mí una satisfacción que ustedes me reciban, y bueno, trataré en la medida de mis posibilidades de ser lo más útil posible de esta ciudad. Muchas gracias.